¡Muy buenas! ¡Sinuya! Y hoy estamos de nuevo en un mod muy interesante para la versión 1.7 que os dejo en la descripción y se llama Epic People Mod. ¿Y qué nos añade? Nos añade gente, pero no gente normal. Desde jefes ultrapoderosos como este que tiene 2.000 de vida, 2.000 de vida, hasta gente más casual, ¿no? Se podría decir. Como por ejemplo aquí está el creador con también 5.000 de vida, pero lo que nos da es muy bueno, ahora lo explicaré. Y después tenemos gente normal como un gamer, una chica arcoiris, una... A ver, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? A ver, voy a entrar por aquí. Bueno, tengo el creativo de todas formas. Aquí que tenemos una casual girl que está duplicada con su hermana gemela. Tenemos aquí a más gente, al hoodie guy, a the moon god. Y realmente lo que nos añade son enemigos. Enemigos muy poderosos, como podéis ver aquí está The Leo King, que tiene un arma en la mano. Podemos ver aquí, pues, evidentemente, su mujer, su esposa. A ver si le podemos ver la carita. Ahí la tenemos. The Leon Queen, que también tiene un arma en la mano. Después tenemos como un creeper de incógnito. El dios sol, la diosa luna. Y, bueno, aquí tenemos personajes más bien de relleno, que dan cosas muy buenas, ahora las explicaré. Y aquí tenemos el dios del fuego y el creador, evidentemente. Bueno, pues cuando matamos a esta gente, obtenemos esto de aquí. Armas. Armas muy, pero que muy buenas. Vamos a empezar por la Frostmour, que nos lo da... Yo diría que The Leo King, ¿veis? Que es igual. Pues lo que nos sirve es, mirad, podemos dar unos golpes de 44 daño. Que eso significa, mirad, de un golpe, muerto. Y, además, también dispara flechas. ¿Veis? Dispara flechas, damos un golpe y disparamos flechas. ¿Veis? Además, a una velocidad increíble. Por lo cual es muy, pero que muy, muy bueno. Bueno, ¿qué nos da su mujer? Su mujer, The Leech Queen, nos da también este arma, que está muy bien, el Ice Staff, que también dispara flechas y da golpes. Bueno, y cuando la matamos, que no tenía tanta vida como su marido, pues nos da un diamante. ¿Qué más tenemos? Tenemos la, digamos, el bastón del sol, que nos lo da este señor, el dios del sol, y que cuando lo disparamos, ¿veis? Caen rayos. Caen rayos sobre nuestros enemigos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El báculo de la luna, que lo que hace es de noche. Tenemos el báculo del sol, que hace de día, si no apuntas a ningún enemigo, y el báculo de la luna, que hace de noche. Vamos a dejarlo en día. A ver. ¿Qué será de día? Ahí estamos. Perfecto. Y nos falta el Staff, o sea, el bastón de la creación, que nos lo da este señor, o sea, el creador del mod. Y que mirad qué permite. ¿Veis aquí que es un bloque de tierra? Ahora, pues lo convertimos en un bloque de diamante. ¿Qué es un bloque de piedra? De diamante. Y así podemos hacer tantos bloques de diamante como queramos hasta que se nos gaste el bastón. Y bueno, ahora veréis algunas cositas que os quería enseñar. Como por ejemplo, qué pasa cuando matamos a los distintos, digamos, enemigos que son más para rellenar. Matamos a este y no nos da nada. Matamos a la casual girl y nos da semillas. Matamos a la señorita de arcoiris y nos da tinta. Y matamos al gamer y nos da un diamante, que está muy muy buen. Bueno, y al driver, que lo matamos y nos da un cubo de agua. Eso está muy pero que muy muy bien. Después tenemos aquí al rey del fuego, que vamos a intentar matarlo. A ver, ahí le damos. ¿No le podemos disparar completas? Bueno, pues le matamos a golpes y en total con 44 de vida esto destruye, destruye vidas. ¿Veis? Le matamos y nos da una manzana de oro. Son cosas muy muy buenas. Este evidentemente nos da pólvora porque es un creeper de incógnito, pero creeper al fin y al cabo. El dios del sol nos va a dar su bastón. Y ahora, como habéis visto, estaba en creativo. Voy a ponerme armadura de diamante y a quitarme el creativo. Ya veréis que duro 5 segundos. 5 segundos duro. Me pongo esto y me quito el creativo. A ver, mirad, 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 mirad. Ya está. Y ya está porque The Elite King mete unos golpacos buenos, buenos, buenos. Eso sí, si le consigues matar, tiene su arma y entonces ya puedes conseguirlo todo. Y este es el mod de Epic People que añade nuevos desafíos, nuevos jefes y nuevas armas. Un mod muy interesante y que os dejo en la descripción. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, compartirlo con todos vuestros amigos. Y hasta la próxima.